Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, así que ven mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Tenemos algo bien cool hoy porque yo sé que mucha gente me ha estado preguntando a raíz de esto, de un post que yo tiré hace una semanita, donde pude confirmar que ya tengo mi copia de review del juego Gran Turismo 7 para PlayStation 5. El juego va a estar disponible también para PlayStation 4, ahora el 4 de marzo, y pues he tenido la oportunidad entonces de probar este juego, que yo sé que es uno de los más anticipados para fanáticos de los juegos de carros. Definitivamente Gran Turismo ha sido la franquicia más importante de juegos de carros en la historia de la industria del gaming, incluso cuando muchos vehículos han llegado a raíz de la popularidad de Gran Turismo, así que yo sé que mucha gente está bien contenta con la llegada de un nuevo Gran Turismo, y pues he tenido la oportunidad de jugar, probar literalmente todos los modos, todas las cosas que hay, todavía falta un montón de vehículos de sacar, son más de 400 vehículos que están en el juego, pero tengo que decir una cosa. Este juego se siente como que Gran Turismo está regresando a sus raíces, lo que hizo que Gran Turismo fuera uno de los juegos más populares de la industria, y en un momento la franquicia más popular de PlayStation, yo creo que regresa aquí nuevamente con Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport fue un juego bueno, pero yo creo que el enfoque 100% en lo que tenía que ver con los esports, pues no le gustó mucho a algunos fanáticos tradicionales del título, en el caso de Gran Turismo 7, una de las cosas que hace es que básicamente este juego es una carta de amor para los fanáticos de carros, no solamente tiene los elementos de simulación que estamos acostumbrados a ver con las diferentes carreras y con los diferentes eventos que están disponibles dentro del juego, pero también nos enseña la historia de cada una de las diferentes marcas, de las diferentes categorías de vehículos, si son vehículos compactos japoneses, si son vehículos los muscle cars americanos, o cualquiera de estos diferentes tipos de categorías de carros, pues lo tratan con mucho amor y con mucho cariño, y eso es algo que es evidente con Gran Turismo 7, visualmente se ve súper bien, lo estaba jugando en PlayStation 5, tengo que decir que el gameplay está súper sólido, si tú haces algo mal dentro de una carrera, es culpa tuya, sinceramente es culpa tuya en cuanto al control y todo eso, se controla súper bien, una cosa que me gustó mucho es que la implementación de los haptics, específicamente el haptics feedback en el PlayStation 5, utilizando el DualSense, es tan excelente, es una de las cosas que me gustó mucho, porque siempre Gran Turismo se ha sentido sólido, pero inmediatamente que tú empiezas a jugar, obviamente regresan también las licencias, que eso es algo que mucha gente o le encanta o lo odian, esto ha sido bien polémico para los fanáticos de la serie, pero yo pienso que esta licencia, tú poder pasar estos diferentes parámetros para sacar las diferentes licencias y tener acceso a nuevos vehículos, es importante porque te enseña cómo guiar, te enseña cómo guiar dentro del juego, cómo tener las mejores, cómo aprender a coger las diferentes curvas y todo eso, dependiendo del power que tengan los diferentes vehículos, Gran Turismo no es un juego de arcade, aunque tiene un elemento arcade que implementaron ahora para Gran Turismo 7, específicamente lo que se llama el Music Rally, que incluso cuando estabas instalando el juego, en el menú principal antes de entrar a lo que llaman el World Map, que aquí es donde están todos los diferentes, aquí es el menú principal donde tú puedes accesar todo, te deja jugar lo que son el Music Rally, y eso es también cool porque son unas carreras más arcade que el juego principal, donde tienes que tratar de llegar a la mayor distancia posible guiada dentro del tiempo que hay una canción tocando, sea música clásica o lo que sea, tiene un sinnúmero de, no sinnúmero, pero son como, creo que son 10 si no me equivoco, diferentes carreras y puedes sacar entonces bronce, plata o la medalla de oro, y ahí te van a dar unas premiaciones mientras vas sacando eso, está súper cool porque yo creo que es una buena manera de tú comenzar a jugar rápido, y si quieres simplemente hacer una carrera puedes hacerlo aquí, y funciona súper bien, el intro del juego, que esto es algo que hemos hablado con otros títulos, está brutal, te demuestra realmente el cariño que hay aquí para la industria automotriz, y esto es algo que hemos visto eternamente con la franquicia de Gran Turismo desde que comenzó, fue de los primeros juegos de carros que realmente se enfocó en enfatizar, básicamente por qué los automóviles han sido tan populares desde su creación, y por qué tiene tantos fanáticos y tanta gente que son, que están bien, bien, bien envueltos con lo que tiene que ver con los automóviles, otra cosa que añadieron nueva, que me gusta mucho, son los capes, que esto es básicamente el photo mode del juego, tú puedes escoger entre cientos, creo que son miles de diferentes áreas, para tú poder tomar fotos, puedes acomodar el vehículo de diferentes maneras, tiene diferentes filtros, tiene, de verdad que tiene mucha variedad, de la manera que tú puedes presentar tu vehículo aquí, para tomar la imagen, eso está súper cool, los replays también se ven impresionantes, y si decides tenerlo, puedes tener ray tracing, tanto en los capes, como en los replays también, y se ve brutal, dentro de gameplay no, pero aún así el juego se ve bien, bien, bien bueno, yo lo estoy jugando por supuesto, como les mencioné en Playstation 5, los visuales están brutales, y me gusta mucho de la manera que implementan los cambios de clima, si está lloviendo, si hay mucho sol, a veces hay charcos que se acumulan de agua por la lluvia, y eso también afecta las condiciones de uno manejar, también tiene ciclos de día y noche, el atardecer y diferentes áreas, cambian mucho, y puede que ayude o afecte tu experiencia cuando estás guiando, si el sol está molestando, y tiene un sol fuerte en tu cara, pues eso también afecta, otra cosa también que me gusta, que han añadido, han mejorado dentro de Gran Turismo, es que lo del tuning, que tú puedes básicamente modificar los vehículos, comprando piezas, y comprando diferentes accesorios, para mejorar el rendimiento del vehículo, y también la personalización, todo lo que tiene que ver con, con tu poder crear tus propios stickers, tu propia, básicamente tu propio template, para poder ponerlo en los diferentes vehículos, eso está ahí, y es bien fácil de poder utilizarlo, lo que llaman, eso se utiliza a través de algo que se llama Library Editor, que aquí tú entonces puedes editar y modificar estas cosas, y las puedes compartir con otras personas, que es un elemento que vi, que está bien presente dentro del juego, tanto los replays, como las imágenes que toma en Skates, como mucho otro contenido, tú lo puedes compartir con otros jugadores, y subirlo, además de eso también tiene un modo, multijugador normal, puedes jugar con una amistad, o puedes entrar en carrera online, así como también, que tiene su porción de Sport, que puedes competir como tal, y esto yo creo que es un elemento bien importante para Gran Turismo, pero aunque está bien sólido aquí, y tiene una implementación buenísima, si no te interesa, si simplemente quieres jugar y sacar vehículos, y jugar con tus amistades, lo puedes hacer también, o sea que aunque sí tiene esos elementos de Gran Turismo Sport, que han sido bien populares, con todo y eso como quiera, se convierte en un juego regular de Gran Turismo, una cosa que tengo que decir, es que a mí la franquicia de Gran Turismo siempre me ha gustado, pero posiblemente este juego, es el mejor juego, el más que me ha gustado a mí personalmente, posiblemente Gran Turismo 3, o Gran Turismo 4, se siente como los Gran Turismo tradicionales, pero una evolución a lo que estamos viendo hoy en día, y pienso que es exactamente lo que le hacía falta a esta franquicia, yo sé que había personas que estaban preocupados, y había personas que quizás no les gustó el juego, el rumbo que había tomado Gran Turismo en la pasada generación, pero sinceramente, esto es justo lo que tenía que hacer la franquicia, y yo creo que aquí van a recapturar muchas de las fanaticadas, que quizás no están muy contentas con lo que había pasado, en las últimas dos o tres entradas de la serie, para finalizar, básicamente el juego está buenísimo, me encantó, el gameplay está sharp, está perfecto en mi opinión, visualmente el juego se ve impresionante también, tiene un sinnúmero de modos, obviamente tú puedes comprar carro usado, puedes comprar en un garaje ya más, con vehículos nuevos, de todo el sinnúmero de diferentes marcas que hay en el título, las diferentes carreras que hay están super cool, y fíjate, y no hable del café, es básicamente como si fuera un café de estos bien trendy, donde ahí te dan unas misiones para tú sacar diferentes vehículos, muchas de estas misiones son a veces tres carreras, donde tienes que competir con un vehículo específico, o por lo menos una categoría de vehículo específico, para poder sacar unos carros, cuando sacas estos tres carros, pues entonces obtienes un nuevo reto, sea una carrera aparte, de un campeonato, o sea que sacaste un vehículo, y una cosa que me gustó mucho, es que después de que sacas estos vehículos, por ejemplo me tocó una, que era sacar tres vehículos japoneses compactos, por darle un ejemplo, cuando sacas esto, te habla de la categoría de vehículos, por qué es tan popular, cómo resurgió, y aunque suena como que te están dando clases, realmente la manera que lo presentan, con todo el amor y cariño que le están prestando a estos vehículos, es bien interesante, y yo no soy una persona que soy súper fanático de los carros, pero tengo que decir que sinceramente me impresionó, me impresionó muchísimo el juego, es algo que quiero activamente jugar, que yo como les he mencionado, yo no soy súper fanático de los juegos de carros, pero en cuanto a simulación, es de lo mejor que he jugado recientemente, y de verdad que es un resurgir bien sólido de la serie, así que si tienes por lo menos la más mínima curiosidad, por lo que se trae entre manos Gran Turismo 7, te lo recomiendo 100%, es otro juegazo que está llegando para esta generación, que ha empezado muy bien este año, el 2022 lo tenemos sólido, simplemente en PlayStation, Sifu, y obviamente lo que fue Horizon Forbidden West, y ahora con Gran Turismo 7, y eventualmente God of War, si es que todavía no han anunciado la fecha, al momento que estés viendo este review, pues vamos a tener de verdad que un año bien bueno, para fanáticos de PlayStation, y fanáticos del gaming en general, pero si eres fanático de los carros, si te gusta Gran Turismo, o en algún momento te gustó Gran Turismo, yo creo que este es un juego, que tú vas a tener que tener pendiente, porque de verdad que a mí me encantó, todo lo que tiene este título, en ningún momento me quejé de nada, me di cuenta en algunas carreras, que literalmente estaba sentado en el borde de la silla, por la tensión, por lo intensas que se ponen a veces, obviamente tiene diferentes modos de dificultad también, que si eres una persona que quizás no tiene tanta experiencia, jugando este tipo de títulos, pues puedes ponerle una dificultad un poquito menor, o si ya tú eres un experto jugando Gran Turismo, o estos juegos de carro, pues puedes poner también una dificultad un poquito más fuerte, donde va a ser más difícil, entonces derrotará a la AI, además de todos los modos en línea que tiene, todas las cosas que tiene en cuanto a las carreras, los retos, tiene unos challenges, tiene tantas y tantas cosas, tiene muchísimo contenido, pero a diferencia de otros títulos, no se siente abrumador, y yo creo que la facilidad de tu manejar el menú, y las diferentes cosas que tiene el juego, está excelente, así que si eres fanático de los juegos de carro, te gustó en algún momento Gran Turismo, tengo que decir que, en la era reciente, desde los primeros 2 o 3 Gran Turismo, este es el mejor juego de la serie, fácil, este juego de verdad que yo creo que retomó las riendas, de lo que tenía Gran Turismo, cuando estaba dominando la industria, y ahora queda en la mano de la competencia, a ver que van a estar haciendo, con cuanto a los juegos de simulación de carrera, pero Gran Turismo 7 está bien, bien, bien sólido, está muy bueno, y definitivamente va a estar en las conversaciones, de los mejores juegos del año, cuando termine el 2022, así que sinceramente me impresionó, yo quería jugarlo desde el principio, por alguna razón, no tenía un nivel de hype súper alto, pero me callaron la boca, y de verdad que me sorprendió muchísimo, así que Gran Turismo 7, disponible desde el 4 de marzo, para PlayStation 4 y PlayStation 5, altamente recomendado, otro juegazo de parte de PlayStation Studios, y de verdad que yo creo que, como les dije, desde la era de PlayStation 2, yo creo que este es el mejor juego de Gran Turismo que ha lanzado, así que mucho decir, considerando el pedigree que tiene esta serie, que ha sido bien sólida, desde su lanzamiento, así que mi gente, dime que tú piensas, si estás loco que llegue Gran Turismo, si de verdad no estás pendiente de él, si así, escucha los vehículos, si lo quieres jugar, si lo tienes ya preordenado, o si ya lo jugaste, si estás viendo este review después de que lanzó el título, qué piensas, qué te pareció Gran Turismo, y cuáles son tus impresiones de este título, recuerden que me puedes seguir en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, y Giga Byte Podcast, así que mi gente, Gran Turismo 7, el 4 de marzo, y como les digo siempre, gracias por el apoyo a todos, comenten, compartan, y seguimos jugando.